Hola, bienvenido a tu canal de modas. En este video te traigo blusas 2020. Estas blusas están lindísimas, espero te gusten. El vestuario es parte integral de nuestra imagen total. Es por eso que hay diversidad de blusas en las cuales nosotros podemos combinar con diversidad del complemento del vestuario. Sea la falda, sea un short, sea la terminación del vestido. Acá te doy algunos consejitos, ideas de cómo vestirse. La forma de vestirse, los colores que permitan, que permitamos combinar. Tenemos que tener muy en cuenta esas combinaciones. Las hechuras también tienen que ver con la combinación de tu pantalón. Puesto que si te pones una falda o un pantalón con mucho vuelo y la camisa también tiene revuelos, tiene unas mangas y todo eso. Entonces, no queda bien. Tienes que escoger una blusa o si te gusta andar de revuelos, tienes que escoger algo. O lo lleva al lado bajo o lo lleva en la blusa, pero no ambas cosas. Es igual que en el estampado. Los estampados no tiene que ir total todo el estampado. Excepto los vestidos de playa, que ya se sabe que son playeros y queremos alegría, queremos flores, queremos frutas porque andamos en la playa. Pero cuando es de combinaciones de ropa muy casuales y elegantes, tenemos que tener cuidado. A la chica la vemos vestida con un pantalón, un color de un solo fondo y con la blusa con muchas flores. La siguiente imagen vemos solo una blusa con un color neutro, muy bonito la verdad. Así debemos de ir aprendiendo poco a poco el vestirnos el día a día. Todas queremos vernos mejor y todas queremos tener un aspecto bonito y sentirnos bien y sentirnos orgullosa de nuestra apariencia personal. Por eso es bueno enfrentar la vida con confianza y satisfacción. Si tú te vistes bonito, elegante y sobre todo sencillo, pero que sea bonito, tú vas a ser el éxito del día a día. La moda se ha vuelto tan variable en los últimos años y los cambios ocurren tan rápido que debemos de guiarnos por esquemas establecidos para lucir siempre implacable con el vestuario. Puesto que si nosotros nos dejamos llevar por los diseñadores por ciertas modas que salen, nosotros quizás no acataríamos esa moda. Puesto de que esta ropa que yo te estoy mostrando aquí, esta blusa las puedes ocupar para actividades de oficina porque son bastantes formales y para ciertas actividades en las cuales requiere una chaqueta, un abrigo y quedan estupendas la verdad. Así de que tenga en cuenta siempre los colores que vas a combinar tu color de piel, los estampados, tenga cuidado para ponértelos para no tener un office que te va a aburrir a la larga. Así de que tengamos cuidado la forma de tu rostro, la conceptura de tu cuerpo, el peso, la estatura de cada quien para verse y vestirse bien y sentirse lo mejor que pueda. Yo siempre te invito a que te suscribas a este canal, puesto que siempre traemos videos todos los días y algunos consejitos en los cuales te ayudarán para algo, te pueden ayudar. Así de que yo espero que te suscribas, que compartas y que dejes un super like si a ti te nace. Así de que conmigo será chicas, hasta la próxima. Puesto de que el color del tono de tu piel, de tus ojos y de tu cabello determina el tipo de cada persona. Las mujeres tipo dorado, morenas o trigueros.